Saludos amigos, una vez más estamos aquí en este día candente. Hoy es un día que el país entero, Estados Unidos, está a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Cuáles son los resultados de las elecciones que se presume finalizaron anoche. Hasta el momento, aunque el presidente Donald Trump se ha declarado ganador, pero hasta el momento la comisión electoral no ha dicho quién ganó o quién perdió. Y nosotros decíamos en unos programas anteriores que nosotros creíamos que dadas las condiciones de las elecciones y las tantas cosas diferentes que se estaban haciendo producto de la pandemia, las restricciones que hay producto de la misma pandemia. El resultado de las elecciones no se iba a saber anoche y que inclusive podía durar varios días. Y ha salido tal cual dijimos, porque todavía hay estados que no han contado los votos que se hicieron antes de las elecciones, los votos manuales. Inclusive tengo entendido que a Pensilvania le dieron hasta el viernes para que pudiera reportar los conteos de esos votos. Hay mucha esperanza en que todo saldrá bien. Y algo importante es que no hubieron males peores como se esperaba, porque sabemos que muchas tiendas hasta cubrieron sus frentes por temor a que hubieran trifulcas, problemas como ya anteriormente hubo en otras movilizaciones. Gracias a Dios, hasta ahora no ha pasado nada. Esperamos que cuando se dé el veredicto final, los dos candidatos y los simpatizantes de los dos candidatos simplemente sepan aceptar ese resultado final. Ya de por sí hay una gran victoria porque nunca se había visto una asistencia tan masiva a ejercer el derecho al voto. Los jóvenes sabiendo que de 2016 a 2020 un gran número de jóvenes que en el 16 tenían 13, 14 años hoy día tienen 18 y siendo ciudadanos, pues pueden ejercer el derecho al voto. Saludos amigos. Y lo han hecho. Por eso el número de votantes se ha aumentado en una gran cantidad. El número se ha elevado y estados donde las elecciones pasadas votaron una cantidad de votantes. Hoy día este número ha sido superado sustancialmente. Hasta el momento el conteo que se reporta es que el candidato demócrata Joe Biden tiene un porcentaje más alto en los votos de los delegados que el actual presidente Donald Trump. Eso no quiere decir que el candidato demócrata haya ganado las elecciones. Por supuesto, eso no quiere decir que Donald Trump lo haya perdido. Hay algo que debemos entender. Es como se dice en el béisbol. Hasta el lado 27 no se sabe quién es el ganador. Hasta que aquí no se cuente la última boleta que se emitió como voto de un ciudadano americano no se sabe quién es el ganador a no ser que uno de los dos pueda demostrar que el número que tiene es tan elevado que no haya forma que el candidato que sigue detrás pueda alcanzarlo o que este candidato haya llegado a los 270 votos que se necesitan para ganar las elecciones. Hasta este momento, como dijimos, ninguno de los dos ha llegado a los 270 y la diferencia entre uno y otro todavía puede ser superada por el que está rezagado si ganan los estados que todavía quedan pendientes como es el caso de Pennsylvania, como es el caso de Georgia. En fin, una serie de estados que tienen un buen número de votos que han echándoselo a lo que ya tienen los dos candidatos uno de los dos podría llegar a la codiciada puntualidad de 270 votos de los delegados. Oramos a Dios porque todo sirve con la calma que está hasta ahora y que ninguno de los dos se proclamen ganadores hasta que no sean el ganador asignado, designado, calificado, nombrado por la Junta de Elecciones. Seguimos adelante y esperamos que gane el mejor. Celebramos de nuestra parte porque candidatos que eran favorecidos por nosotros, amigos nuestros, pues ya definitivamente se han proclamado ganadores, como es el caso del congresista Adriano Espaillat, que por una gran mayoría, como siempre, pues ya desde anoche sabemos que él es el ganador reelecto en la posición que ostentaba. Esto es un ejemplo para lo que están tratando de llegar, cómo afianzarse en la posición, haciendo un buen trabajo para que los electores consideren el trabajo que han hecho, como lo ha hecho Adriano Espaillat, y en una contienda electoral, pues puedan favorecerlos con el voto. Seguiremos esperando y en un próximo programa podremos decir quién ha sido el ganador y próximo presidente de los Estados Unidos. Tenemos una carta de una persona que nos escribe hablando de los derechos de la persona aún siendo indocumentado. La primera pregunta que nos hace es que si una persona es indocumentada y trabaja para un empleador y éste no le paga su salario, si puede demandarlo y no corre ningún riesgo. Claro que sí, el que usted sea indocumentado no le quita el derecho a que usted reciba el pago por el trabajo realizado. Si usted ha trabajado para alguna persona y esta persona es morosa y no le quiere pagar y peor aún, lo amenaza con llamar la inmigración, no tenga miedo, vaya o llame al departamento de labores y usted verá que va a conseguir ayuda y este moroso que se quiera aprovechar de su condición migratoria, pues será representado ante el departamento de labores, llamado al departamento de labores, para que demuestre por qué no le quiere pagar. Y se le obligará a que si usted hizo el trabajo que debía hacer y él le debe lo que usted reclama, pues él tenga que pagárselo. Y la palabra clave, usted no corre ningún riesgo con hacerlo. Otro punto que nos preguntan es sobre la demanda por accidente en una persona que sea indocumentada. A igual forma que el pago por el trabajo, usted tiene derecho a demandar compensación en base al accidente que ha tenido. Si usted trabaja en una compañía y se cae de una escalera, se cae dentro del trabajo, se corta, se hace daño físico dentro del trabajo, que no hayan sido voluntariamente, sino que haya sido un accidente. Usted tiene derecho a reclamar compensación. Algo que sí debemos tener en cuenta es qué tipo de accidente hemos tenido. Porque se da el caso que hay personas que simplemente rebalan, se caen, pero no se hacen nada. No tienen ninguna lección permanente, una simple caída. Inmediatamente quieren demandar. En ese caso, pues, es peor para ellos porque, déjeme decirle, el pago por compensación accidental en el trabajo lo paga el seguro de la compañía. Y si usted dice que tiene un accidente donde presenta lecciones por las cuales debe ser compensado, ellos, los miembros del seguro, lo van a enviar a usted, a sus médicos, para que el médico determine si usted tiene una lección permanente. Cuando usted tiene un accidente y reclama una compensación, lo primero que el juez va a investigar es ¿qué tipo de lección usted tiene? Van a ver qué parte de su cuerpo ha sido lesionada. Porque increíblemente, pero es real, que cada parte de su cuerpo tiene un valor diferente para compensación. Y dependiendo de la lección, en la parte del cuerpo será la compensación. Lo segundo que se toma en cuenta por un juez que está manejando un caso de demanda laboral por accidente es ver cuán dañino ha sido lo que le ha pasado. Cuán permanente es el daño que usted ha recibido. Entonces, calculan cuánto usted ganaba semanal. Calculan cuánto el daño que usted tiene le va a impedir trabajar en base a su salario y tiempo perdido. Ellos calculan más o menos qué compensación debe recibir en base al daño que ha recibido. O sea que debemos darnos cuenta qué tipo de lecciones tenemos, qué tipo de lecciones nos hemos hemos recibido y cuán duradera, cuán dañina, cuán perjudicial ha sido esa lección para nosotros. Por lo importante saber que usted siendo indocumentado tiene todo el derecho a reclamar esa compensación laboral por el daño que haya recibido. Lo primero que usted debe hacer cuando tiene un accidente es ir a un médico a un hospital y si es indocumentado no tema vaya como quiera y averigüe para que sepa cuál es el daño e inmediatamente pida sus récords al médico al hospital para que ahí se vea cuál es el daño que usted tiene. Entonces, cuando tenga su récord entonces visite un abogado que trabaje en esa rama de la ley porque esa es otra cosa que nos pasa cuando usted tiene un problema cardíaco usted no va donde un médico que sea gastroenterólogo usted va donde un médico que trabaje con los asuntos del corazón un cardiólogo así es en el caso ilegal si usted tuvo un accidente usted no va a salir donde un abogado que trabaje solamente asuntos de inmigración usted va a ir donde un abogado que tenga experiencia de casos laborales muchas veces por elegir la persona equivocada no conseguimos lo que debíamos conseguir en fin esperamos que esta información haya abierto luz para que las personas sepan primero que por ser indocumentado no pierde el derecho a reclamar el pago por su trabajo segundo que por ser indocumentado no pierde el derecho a demandar por daños recibidos en el tiempo de labor y además saber cuáles son los daños que debe tener para que ese derecho les sea reconocido gracias amigos por su atención por su sintonía vemos que muchas personas han entrado y han enviado mensajes gracias sigan enviando sus preguntas que en los próximos programas se los contestaremos recuerde que esto es una cortesía de Jolie Multiservice del 2232 de Amsterdam Avenue esquina 171 que nos pueden localizar en el 917-261-5995 gracias y Dios le bendiga un saludo que nos puso la cortesía bajar que nos puso que nos puso